muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario y luigi superstar saga y ya estamos en ya hemos aprendido una nueva habilidad ya hemos aprendido el ataque ya hemos conseguido el modo avanzado del ataque y bala por fin y justo debajo del agua y ahora estamos cerca de una tubería que nos lleva hacia el castillo y ahora nos vamos de aquí si ya hemos ya tenemos todos los ataques están avanzados pero todavía nos falta muchos por aprender que en algún momento los aprenderé y ahora sí a descubrir que éste es para solamente mantener pulsado ya y su y subir vaya la colaboración de los hermanos mario me recuerdan a lo de cusco y pacha en las locuras del emperador no lo leí por el comentario señora bruja kiki le vale este ru 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 me vale cualquiera rápido rápido y listo vaya parece que la bruja que quita en el nuevo cuerpo y pensamos en una playa bueno vamos a ver qué hay por aquí nunca está de más costa de la costa del reino judía playa para surfistas tengo el presentimiento que con este martillo que tenemos no no podremos no tenemos para destruir estas piedras y ahí tenemos al príncipe judía los he estado buscando por todos los sitios pensé que les había pasado algo y ahí nos está contando cómo fue que pasó con la judía estelar la judía estelar se rompió en cuatro trozos y cayeron desperdigados por ahí y como que va que me van a ayudar a buscarlos les agradezco mucho por supuesto pero en realidad me gustaría que fueran al aeropuerto del reino judía y eso por qué y lo que pasa es que la princesa va a honrarnos con su presencia es un evento muy importante así que queremos que asistan a la recepción oficial que tenemos preparada vayan a el aeropuerto del reino judía rápido ok ok ah el aeropuerto del reino judía está al sur de la fortaleza yo me voy a adelantar nos vemos allí y bueno pero antes me encanta voy a ir a explorar la playa y bueno podría estrenarlos pero que quiero quiero pero bueno voy a usar la mano de mario la mano de juego un ahora vamos a probar en un ataque nuevo y listo ahí lo hemos hecho genial y ahí tenemos un cupa que se cura vamos a hacer el salto de torpedos bueno bueno es el salto de torpedos le viene que me pintado vamos a hacer el ataque rebote voy a hacerlo en nivel 1 porque patata bueno bueno fallamos pero le dimos igualmente vamos a encender a esos a esas bombas boom y bueno voy a curar el tanden a luigi bueno bueno y listo vaya no sé si me defendí bien no porque pero bueno lo importante es vamos aquí a usar la mano de fuego y para casita y ahí tenemos una hueco y tubería pero antes voy a explorar todo a limpiar la zona de bombas voy a hacer una limpieza mano de fuego boom y ataque bala y listo vaya vaya me nuevo combo y listo vaya justo a tiempo a no 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 mario no para que para eso tienen la mano de fuego y bueno antes de nada voy a ir a hacer el salto giro bueno vamos a ver si es el salto rebote así bastó pensé que parece que no y bueno una judía y por aquí voy a ir a explorar la playa en bus por si acaso tenemos algo que nos dé interés a ver nunca está de más explorar y limpiar la zona claro no olvidemos limpiar la zona o quizás no 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 creo que valga haga falta y bueno vamos a hacer el salto rebote y listo vaya eso bueno vamos a atacar con la mano de fuego y salva pintura boom y creo que el riggis un buen salto y para casita a no parece que no pensé que con un salto bastaría vamos a ver qué tal con el salto de mario y listo bueno bueno me encanta patria si voy a hacer limpieza de enemigos por la playa mano de fuego y ataque bala y listo uno menos y listo estuvo cerca ahora estoy entendiendo el comando exacto para evitar que nos que nos den vamos a ver qué activan este interruptor bueno nunca está de más explorar sobre todo si hay enemigos de por medio y listo vamos a probar en la mano de fuego en estos tanukis vaya los elimina o quizás vamos a hacer el salto rebote y bueno fallamos falle bueno bueno no pasa nada estos cupas son bien molestos y bueno salto torpedo y bueno igual me hace falta práctica y bueno parece que sobra un poco vaya y vaya combo ups bueno lo bueno es que se comiera las vueltas que estuve dando ah bueno ahí necesito alguna habilidad así que no puedo igual no podría de todos modos pero quería experimentarlo quería experimentarlo nunca está de más y ahí tenemos un latitud un latitud molesto un momento este lugar se me hace sospechoso y listo tengo el presentimiento que esto lo necesitaré en un futuro si que se me estoy adelantando como se nota que me estoy adelantando y listo llegamos vamos a ver que hay para aquí vaya la curiosidad me pudo tengo el presentimiento que volveré a ir más adelante bueno 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 da igual mejor no me despío y me voy de una al aeropuerto o mejor mejor aún me voy a la playa y tomaré el atajo ya fue suficiente desvíos que me he hecho jeje si es que no podría parar de explorar es que no no podría resistir a explorar es una de las tentaciones que nos dan Mario y Luigi este juego nos da ciertas tentaciones nos dan que explorar así que bueno solo aprovechamos el momento vamos a ver vamos a ir a la tienda a ver que nos ofrece vamos a ver este tipo de los bizantines vamos a ir a la tienda a ver si ya surgió nueva mercancía no y bueno ahora voy a ir a la cafetería uno nunca nunca se va a la fortaleza sin ir a la cafetería para probar nuevos productos vamos a ya hemos probado el cajareto el cajareto vamos a ver no nanay oh no 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 otra estudia volver al menú vamos con el jijireto ahora si a probar nuevos cafés vamos a ver a probar nuevas bebidas marchando un jijireto hemos conseguido un jijireto desde luego que aroma tan arrebatador oh señor señor acabamos de conseguir una nueva bebida tienes que probarla llegas justo a tiempo no estoy aquí por casualidad el aroma de la nueva bebida me ha atraído desde lejos he cruzado mares y montañas siguiendo su dulce aroma pero que tiene de que está hecha la nariz de que tiene hecha la nariz quiero probarlo ahora mismo ok a que sabe está riquísimo esto puede ser la bebida del siglo buen trabajo la verdad es que es genial seguro que este invento que comencé por matar el tiempo será muy útil en el futuro y conseguimos un anillo bonus ay 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 de repente bueno bueno no ha ido demasiado oh oh vaya vaya la sucesión a entes 3000 bueno bueno jejeje ok sin comentarios vamos a ver vaya vaya menos personas eso es el profesor profesor el cuajareto no puedo hacerlo todavía jejeje menos vamos a probar otras bebidas página siguiente jex preso wow genial justo lo que necesita un jex preso vaya vaya jex preso me parece que han venido atraídos por el delicioso aroma de la bebida pero pero que es esto que tipo de arma es esa esto es una mejora de la succionadenta 3000 la succionadenta 5000 les contaré las mejoras que he hecho funciona como vehículo ahora también se puede usar como medio de transporte a la velocidad del sonido y bueno se va a estrellar ah no no se estrelló ahora no nos detendrá nada quiero probarlo ahora mismo es tan dulce que parece que el alma y el cuerpo se liberan si se me escapasarán el alma y el cuerpo sería un fantasma la verdad es que es genial seguro que este invento que comencé por matar el tiempo será muy útil en el futuro un salto pasión que será lo siguiente que inventé vaya 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 con el profesor vamos a ver parece que está en racha ya hemos probado el jespeso cojo puchino vamos a probarlo perfecto wow hemos conseguido muchas judías para esto marchando un jojo puchino un jojo puchino oh que oscuro otra vez fantasmas oh oh ah el as gameboy horror esta vez estoy aquí pero solo de esta forma ah que no puedo estar yendo ahí continuamente además hablar a través del monitor es divertido es más divertido pero señor entonces no va a probar la nueva bebida bueno si me quedaré así así me quedaré más tranquilo enviaré a un recipiente enviaré a un representante para probar ahora mismo un representante vaya un fantasma es un fantasma cordial no es ninguna amenaza y lo hice ahí cagado de miedo darle a probar la nueva bebida a ver que pasa ok oh parece que estaba tan buena que se ha desmayado la verdad es que es genial seguro que este invento que comencé por matar el tiempo te será muy útil en el futuro ok la gran fuerza la trifuerza vaya que no se engañe que es la trifuerza la próxima vez iré en persona vaya a través de una gameboy gameboy horror bueno una gameboy color o si creo que es una gameboy color vamos a probar vamos a ver vamos a ver el corta esta vez parece que ya se acabó lo que se daba volver al menú y salir por ahora no bueno hemos hecho lo que podíamos vamos a ir a meternos al menú vamos a ver que hay ah no anillo bueno bolsa de la codicia no mejor en el doble monedas anillo bonus salto aire rota durante saltos defensivos vámonos será un arma de doble pilo no me interesa vamos a ver luigi anillo bonus salto pasión batalla férrea causa y recibe el doble daño esto es un 50-50 anillo bonus gana sin sufrir daños y recibe experiencia flota durante los saltos defensivos bueno le queda que ni pintado a luigi la gran fuerza no creo que sea muy buena idea es un arma de doble filo no no creo no 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 creo que vaya a ganar experiencia porque recibo daño así que no demasiado arriesgado y no creo que pueda no soy tan pro en esos aspectos y listo ahora sí nos vamos del de la ciudadela de la fortaleza del y bueno aquí se preguntan por qué voy por aquí no por el otro lado pues es más sencillo no me acuerdo ups momento ahorita que caigo ya me acordé ya me acordé que y bueno ya me acordé una cosa ahí conseguí la judía al hacerme pequeñito y listo un momento antes de nada voy a ir a enterrar ahí tenemos una judía jiji vaya vaya como no como para no caerse en cuenta para no caer en cuenta estas flores se me hacen poquito familiar se me hacen poquito sospechosas vamos a probar y listo una judía por aquí y listo y ya ahí tenemos atajo tierra al sur del castillo ahora vamos a ir al las tierras al este del castillo vamos vamos a ir por aquí me tienta me tienta pero nada me siento tentado vamos a ir a saltar ah bueno porque no no creo que valga la pena pillar si es un enemigo aeropuerto del reino judía y justo lo que necesito thunder vaya no me canso de mencionar hablarlo de esa forma thunder vaya y listo ábrete sésamo y ahora si nos vamos al aeropuerto judía ahí necesitaré un martillo más fuerte sigamos y bueno wiki mario 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 wiki mario mario wiki 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 mario wiki mario 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 wiki 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 y eso es todo bueno mejor me quedo mejor que antes Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar Por aquí, hasta aquí voy a dejar el capítulo Y el otro día vamos al aeropuerto Al aeropuerto judía Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí Si les gustó, no duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no, compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego Antes de nada Antes de despedirme voy a ir a... Bueno, creo que eso lo puedo hacer por fuera de cámara Así que, bueno Vamos, un momento Sé que estoy prolongando el video Pero quiero mirar Mostrarles muchos efectos Cuatro puntos de velocidad Para Luigi Que es el que más necesita Expreso Mejora de ataque Para Luigi Y Jocopuchino Para Mario Vaya Luigi es el que tiene más defensa que Mario Curioso, ¿no? En fin Ahora sí Nos vemos La próxima Hasta luego Bye Gracias por ver el video.